La noche serena El niño sería lo primero No sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mi mano Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Tan solo me queda el recuerdo Que el recuerdo me ahoga y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata No puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñar en tus brazos Porque al irte quebraste en mi vida Que hasta el alma me hiciste pedazo Porque al irte quebraste en mi vida Que hasta el alma me hiciste pedazo Que hasta el alma me hiciste pedazo Que hasta el alma me hiciste pedazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!